hola buenos días chicas cómo están espero estén pasando un día muy bonito espero se encuentren muy bien yo gracias a dios aquí estoy haciendo un vídeo más y estoy muy contenta ya saben que me gusta mucho hacer los vídeos aunque no puedo hacerlos tanto como me gustaría pero aquí estoy firme una vez a la semana hoy les traigo un vídeo de limpieza profunda en este cuartito es un baño solamente tiene el puro toilet la pura taza del baño así así que lo voy a estar limpiando profundamente estas son todas las cosas que voy a utilizar empecé por limpiar la el beige por la tablita de abajo no se mira sucia desde aquí pero créanme que estaba súper sucia se va juntando todo el polvito la tierrita y se le va pegando así es de que trato de limpiarla cada que puedo cada que no me da tanta flojera la trato de limpiar para que no se no se le pegue tanto aquí pasó a la puerta a limpiarla porque si se ensucia mucho pareciera que no pero es una de las cosas que más ensucia principalmente en la agarradera donde uno abre la puerta y en las luces pues ni se diga ahí también siempre está sucio por lo mismo de que no los está tocando todo el tiempo para tallar la taza del baño por dentro a mí me gusta usar estos cepillos estas casitas de cepillo desechables de clorox me encantan los otros no me gustan no no me gusta que se quede ahí todo yo sé que uno nos puede lavar y enjuagar pero prefiero estos que son más desechables díganme ustedes cuáles usan si prefieren las que se enjuagan las que se lavan o estas desechables y esto es solamente una mezcla de agua caliente con este producto de comet las voy a utilizar para limpiar todo el grout del piso como pueden verlas el grado las rayitas están ya ensuciando hay unas partes más oscuras que otras entonces son las que voy a tratar de limpiar se las recomiendo mucho esta mezcla si funciona yo solamente la dejé unos minutitos unos cinco minutitos la dejé porque no está tan manchado pero cuando el grout si está bien bien manchado les recomiendo que duren unos 20 o 30 minutos y entre más caliente esté el agua pues muchísimo mejor va a arrancar toda la sociedad y solamente se la ponen la dejan complicó unos minutos y la tallan y la sociedad se va se va a ir y se va a aclarar se va a poner al color normal y 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 una toallita o una esponja pequeña para que estén sacando toda esa agua todo lo que está tirando para que no se les moje tanto el piso y no se vayan a caer o resbalar se los digo por experiencia porque ya me ha pasado así que tengan una toalla al alcance para que la estén secando y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y él puso las repisas y así lo adorné. Pienso que le dio un giro muy grande. Les voy a dejar al último una foto de cómo estaba antes para que vean la gran diferencia. Y bueno, ya con eso estamos llegando al final del video. Espero les haya gustado mucho. Y si tienen alguna duda, déjenmela saber. Déjenme sus saludos o sus comentarios. También si les gusta este tipo de videos, déjenmelo saber. Denme un like al video para yo saber que este tipo de contenido es lo que les gusta. Y sin más que decir, me despido hasta el próximo video y muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!